La China Ocean Sleep Company, más conocida como Costco, una de las compañías navieras más grandes del mundo, abrirá sus oficinas en la ciudad de La Paz desde el próximo 1 de junio. Así lo dio a conocer Franklin Durán, gerente general de la empresa boliviana Renavivol, a través de la cual se llevará a efecto dicha apertura. Y vamos a poder tener una interrelación logística entre puerto y los depósitos y los destinos acá en Bolivia. Mencionarles que la naviera Costco estará representada acá en Bolivia a través de la agencia Renavivol. La agencia Renavivol ha estado desde hace muchos años atrás tratando de implementar la representación de esta naviera importante acá en Bolivia. El establecimiento de empresas navieras con la envergadura de Costco es una excelente oportunidad para ampliar el espacio de bodega y disponibilidad de contenedores para la exportación, lo que permitirá reducir los costos de la cadena logística y fortalecer el comercio internacional para Bolivia. Ya planificado tener un servicio semanal al puerto de Arica inicialmente y posteriormente al puerto de Iquique. Tenemos un servicio que va a arribar al puerto de Arica vía puerto del Callao. Esta naviera se caracteriza por ser una de las más competitivas del mundo en cuanto a fletes marítimos. La naviera cuenta con 361 buques que navegan por 355 rutas, entre 267 puertos en 85 países. Disponen de más de 300 filiales subsidiarias en el mercado chino y en el extranjero. Así también brindan servicios de tránsito, construcción, reparación de barcos y operaciones terminales portuarias. Paralelamente en los futuros proyectos que tiene de NaviVol es de implementar a lo largo de, especialmente en las principales ciudades de Bolivia, depósitos de contenedores que van a permitir tener una logística mucho más compactada y mucho más económica. Costco no solo es la naviera más grande de China, sino también el mayor operador en transporte marítimo de productos en general y una de las mayores del mundo en esta especialidad. Utilizando datos del diario China Dailing, se dio a conocer que a inicios del 2017, Costco Spinning expandió sus servicios a ocho países en América Latina en virtud a un incremento de las relaciones de cooperación entre China y la región. Importante mencionar que Renavivol S.A. es una empresa especializada en logística y transporte marítimo y próximamente tiene previsto ampliar la representación de la línea marítima en la ciudad de Santa Cruz. Asimismo, abrirá depósitos para sus contenedores, inicialmente en la ciudad de Oruro, para luego continuar con La Paz y Santa Cruz. Finalmente, se afirmó que la creación de demanda de servicios de carga en contenedores, especialmente para la exportación de minerales, productos agropecuarios y agroindustriales, han impulsado la concreción de esta iniciativa de Renavivol, lo que permitirá una atención cercana y personalizada a los distintos clientes en Bolivia.